Este mensaje ha sido prohibido por la mafia del poder. Este mensaje ha sido prohibido por la mafia del poder. Atención. Este mensaje ha sido prohibido por la mafia del poder. En este espacio, Andrés Manuel López Obrador exponía un proyecto alternativo de nación. 10 puntos para transformar a México. Pero la mafia del poder que se adueñó del país, responsable de la actual tragedia nacional, del desempleo, de la pobreza, de la inseguridad y de la violencia, ordenó prohibir los mensajes para silenciar a la verdadera oposición. Todos sabemos que desde hace seis años, la televisión promueve a su candidato como si fuera un producto chatarra, apareciendo día y noche en una interminable telenovela. La minoría que se siente dueña de México quiere imponerlo. Esa oligarquía solo quiere perpetuar sus privilegios y seguir destruyendo a México a costa de la pobreza de la mayoría de la población y de más violencia. No lo permitamos. La mafia del poder le tiene miedo a la verdad. Por eso no quiere que escuches a López Obrador. Pero no nos vamos a dejar. Seguiremos luchando para transformar a México. Partido del trabajo.